¡Bien aquí yo! ¡Brandi! ¡Bien con la pasión! ¡Brandi! ¡Bien con la pasión! ¡Brandi! 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 ¡Adem! ¡Qué pedras que se hagan! ¡Yumelo a chefe! ¡Quierta! ¡Yumelo a chefe! ¡Passo! ¡Amante! Pasa, ¿qué? En la moche ¡Hey, hey, hey! ¡Gánísimo! ¡Hey, hey, hey! Pasa, ¿vártir? ¡Hey, hey, hey! ¡András! ¡Hey, hey, hey! ¡B15! ¡Jugle, 40,000! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Quién fue la noche? ¡Hey, hey! ¡Yo ni beso! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí! ¡Hey, hey! ¡Eh, hey, hey! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡E ce l'abbiamo fatto! ¡El primo record è battuto! ¡Siete grandi!